Sentir, quien define el sentir con palabras exactas quien conoce el mensaje del alma Ya no busco razones, contigo me basta si llenas mis ansias de mi corazón Sentir, así, no lo cambio por nada el día que llegaste a mí, saciaste mi ser a la vida no le pido nada, tú me vales por tres soy feliz con tus ojos, de buena mujer Sentir, así, no le temo a más nada te has dado sin reservas a mí, en un pacto de amor A la vida no le pido nada, tú me vales por tres soy feliz en tus manos, de buena mujer Seré tu amigo, estés donde estés Seré tu fuerza cuando pierdas la fe En el momento en que el defecto aparezca no le demos más vueltas, abrázate a mí Sentir, así, no le temo a más nada te has dado sin reservas a mí, en un pacto de amor A la vida no le pido nada, tú me vales por tres Soy feliz en tus manos, de buena mujer A la vida no le pido nada, tú me vales por tres Soy feliz en tus manos, de buena mujer A la vida no le pido nada, tú me vales por tres